Como siguiente expositor al ingeniero Magister Guido Rodríguez Amayor tocando el tema marco normativo y plan BIM Perú Buenas noches a todos, muchas gracias, quiero agradecer a CENCICO que han tenido la gentileza de invitarme y a todos ustedes por la paciencia que estamos hasta ahora con el frío Bueno, básicamente hemos escuchado ahora ponencias muy interesantes acerca de la experiencia que ha habido en los Panamericanos y cómo es que estas técnicas de BIM, los contratos de BIM, los contratos de BIM, los contratos de BIM, en el caso de los ingleses han permitido que los proyectos se ejecuten con mucho más rapidez Entonces, pero, ¿qué pasa con el Estado? ¿Cómo es que estamos viendo esto? ¿Qué hay con la ley de contrataciones? ¿Cómo estamos asumiendo el tema BIM dentro del Estado? Entonces, voy a hacer brevemente, bueno, ya lo pasamos, ya vamos Este, un contexto, el contexto nacional BIM, como estamos en el BIM en el Perú Los criterios para la implementación de la metodología BIM en proyectos públicos Me gustaría saber si hay personas que están en este momento trabajando en entidades públicas Si tuvieran efectivas de levantar la mano Personas que trabajen o que presten servicios para entidades públicas como supervisores, contratistas Entonces, yo creo que de alguna manera estamos bastante vinculados porque de alguna forma casi el 80% de la infraestructura que se hace en el país se hace a través del Estado Entonces, para nosotros es muy importante cómo es que esto va a cambiar Vamos a hablar también sobre los criterios para la formación de capacidades y el tema del Pass Track BIM que hemos visto hoy día ¿Qué es lo que queremos solucionar en el país? ¿Cómo es que estamos viendo? Cuando uno utiliza el BIM Lo utilizas dentro del proyecto con un objetivo determinado Una empresa constructora va a utilizar el BIM para sacarle el mayor provecho para hacer su trabajo más rápido, más eficiente sacarle más rentabilidad Una empresa que hace diseño también va a verlo de esa manera Una empresa que hace edificios que está en el negocio inmobiliario sus objetivos son hacer un proyecto lo más rápido, lo más rentable y que sea vendible Pero nosotros, como Estado, tenemos que ver desde el punto de vista propietario porque nosotros somos propietarios de todos los edificios que se están haciendo acá Entonces resulta que es muy importante para nosotros que la operación y mantenimiento sea eficiente Nosotros tenemos que ver desde un principio que nuestras obras, que los proyectos públicos resulten ser eficientes Resulten edificios, como hemos estado viendo ahí, de alta eficiencia Entonces, ¿qué es lo que queremos solucionar? Queremos solucionar demoras en el proceso de selección Queremos solucionar demoras en la ejecución Demoras en reducir ambiciones de plazo Reducir mayores gastos generales a los contratistas y al supervisor producto de estas ambiciones Reducir adicionales de obra y de supervisión Y reducir la alta variabilidad del costo del proyecto Y fundamentalmente hay algo que nos afecta aquí todos Que es la baja eficiencia del gasto público Estamos en noviembre, hemos recibido noticias Entonces estamos en promedio en un 30, 35% o 40% del gasto público Entonces, ¿qué significa? Que hay dinero, hay plata, pero no lo podemos gastar ¿Y por qué no lo podemos gastar? Por diferentes circunstancias Estos, en realidad la baja eficiencia del gasto público se debe, es consecuencia de todo esto ¿Qué es lo que queremos solucionar? Para eso es que queremos utilizar el dinero ¿Y qué queremos conseguir? Queremos conseguir reducir los sobrecostos Atrasos en la ejecución de infraestructura pública Y mejorar la eficiencia en lo que es operación y mantenimiento Y además, lo más importante de todos Bueno, no lo más importante, pero si es mucho Es la transparencia en los procesos de inversión Nosotros tenemos proyectos públicos Que han terminado costando muchas veces Dos, tres y hasta diez veces el valor real ¿Cómo podemos nosotros asegurar que nuestro dinero Porque las inversiones, los proyectos públicos Provienen de nuestro dinero Se gasten bien El plan BIM Perú Que justamente fue Este Ya incluido dentro de la política de Estado Conforme al decreto supremo 289 Va a contener estos Este contenido ¿No? Este Entonces Básicamente entramos A definir qué es el BIM ¿Por qué es importante Definir esto? ¿Y por qué de repente los demás no lo han hecho? Porque nosotros como Estado Tenemos que tener una definición del BIM Porque eso es lo que nos va a guiar De alguna manera A nuestros objetivos La norma ha recogido La definición de El Arzucar ¿No? Que es también la misma definición Que ha Que ha Este De hecho El Estándar De Chile Que es el conjunto de metodologías Tecnologías Y estándares Que permiten diseñar Construir Y operar una edificación de infraestructura En forma colaborativa En un espacio virtual Nos están hablando de tres Tres palabras fundamentales Metodologías Tecnologías Y estándares Las tecnologías Nos van a permitir Gestionar la información Y los estándares Nos van a permitir Compartir esa información ¿Por qué es importante eso? Porque los proyectos Que se hagan En el Ministerio de Vivienda O en el Ministerio de Salud O en el Ministerio del Interior Deben tener los mismos estándares De tal manera Que podemos Trasladar la información De un ministerio a otro Que podemos controlar todo esto Entonces Obviamente El MEP Como órgano Rector Requiere que toda esa información Sea canalizada Y pueda ser evaluada Entonces Hay muchos Muchos Principios Y objetivos Que Como Estado Como propietario Tenemos que aplicar A la metodología Que de repente No lo tiene Un privado ¿No? Una empresa privada Este Un contratista Construye el proyecto Lo termina Pero nosotros vamos a vivir Con ese proyecto Todo Hasta que se termine Esto también es importante entender Que cosa no es MIP No es un software Como hemos estado viendo ¿No? Este Justo nos ha señalado Y también los presentadores Que Para un solo proyecto Se ha usado Una cantidad enorme Para diferentes objetivos No es un término De referencia El término de referencia Es una de las partes Que tenemos que hacer Pero una vez Que tengamos lineamientos No es un modelo 3D Como hemos podido ver De repente Una de las partes Más importantes Que tenemos No es contar Como el modelo Sino la información Que le metemos A ese modelo ¿Qué información Va a tener una columna? ¿Qué información Va a tener una viga? ¿Va a tener peso? ¿Costo? ¿Va a tener Las características Termoacústicas? ¿Va a tener Pruebas de concreto? O sea Cuando hagamos Un clic en la columna Me va a arrojar ¿Qué pruebas de concreto Ha habido? ¿Cómo vamos a enfocar Eso? No es un entregable El BIM Es un proceso Para nosotros Es un proceso Porque va a empezar Cuando hagamos El estudio De preinversión Ese modelo Va a pasar Al expediente técnico ¿No? Y va a continuar Con el nuevo modelo Vamos a pasarlo Al contratista Que va a continuar Haciendo el modelo De las BIM Y finalmente Vamos a usar el modelo Para operación Y mantenimiento Entonces Si bien es cierto Que nosotros Empezamos el modelo En el perfil Estamos pensando En que Ese modelo Nos va a servir Para hacer una operación Y mantenimiento Eficiente No es una especialidad O sea No puedo hacer BIM En arquitectura No puedo hacer BIM En la etapa De obra Tengo que pensar En el BIM En el proyecto O sea El BIM Vamos a empezarlo Vamos a usarlo En todo el proyecto Para que Para que sea Eficiente Porque finalmente Como Estado Estamos invirtiendo En eso ¿No? No reemplaza La experiencia Eso también es fundamental Este Vemos nosotros De repente Que para las nuevas generaciones ¿No? Y el Y el Y el Y el Y el acierto Que está teniendo La Universidad de Lima En este aspecto De por ejemplo Este Nombrar jóvenes Este Profesiones Que ya está incluyendo Dentro de su De su Currículum La formación En vida De forma natural Se están haciendo También en la Unimus Muy buenos aportes En la En la En la Universidad Católica Pero más allá De eso Aquí hay algo Muy importante Nosotros tenemos Experiencia La experiencia De la construcción Sabemos que No está escrito En un libro Se va ganando Poco a poco En las entidades Públicas Entonces Este Tenemos que entender Bien que el No va a reemplazar La La experiencia Que tenga Y finalmente El El No soluciona Todo Eso tenemos Que entenderlo Bien Tenemos Estadísticas De que el Por ejemplo Ha llegado A solucionar O a reducir Este Un 80% De resonantes Pero no El 100% O sea Un proyecto Por su Por su propia Naturaleza Está sujeta A riesgos Está sujeta A errores Pueden haber errores Pueden haber cosas Que nosotros No vayamos Considerar Y el Bien obviamente Nos va a ayudar A manejar Esos riesgos Pero no podemos Creer Que con que Pongamos bien Y hace Solucionado Todo Y ya no tenemos Nada que hacer Este es un Ejemplo Por ejemplo De una De una Implementación Que siempre Es atractiva Por corto Chile Ha avanzado Con la implementación BIM Ya en el estado Ha lanzado Su plan BIM Hace poco En junio Ha sacado Sus estándares Y Este Siempre advierten De este tema Que Una mala Aplicación Del BIM Les ha llevado A un error A errores Que incluso Se pueden producir Errores Incluso Más Que con el método Convencional Ellos Han empezado A usar Este Detectaron Este problema De que había Entidades Que hacían Planos Como dice aquí ¿No? Hacían planos Y después De hacer Estos planos Los llevaban A BIM Los modelaban Y esto es Lo que les ha Generado errores Entonces Este tipo De prácticas No son Adecuadas Cuando nosotros Empecemos A usar BIM Cuando una entidad Pública Requiera El BIM Debe tener Las condiciones Necesarias Para poder Administrar Los contratos Debe tener El personal Debe tener El equipo Porque Se ha visto Últimamente Que a veces Te piden Un término De referencia Y con eso Se solucionó Todo Y no es así Y después No tienes Como 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 Controlar ¿Por qué? Porque básicamente Lo que hay que entender Es que el BIM Es una Metodología Disruptiva ¿Pero qué significa Disruptiva? Que no es Compatible Con lo convencional O sea Cuando nosotros Empecemos a implementar BIM En una entidad Vamos a tener Que tener Dos grupos Un grupo Que siga trabajando Con la metodología Convencional Y otro equipo De avanzar Que va a tener Que trabajar Con la metodología BIM No podemos Mezclar esto Porque si no Podemos tener Ese tipo de problemas ¿Qué es una Metodología Disruptiva? Lo que decía Este gente Ford O sea Si yo les hubiera Preguntado a la gente Qué quería No le van a decir Quiero una camioneta Necesito una moto O un automóvil Si no saben No conocían A unos autos Le van a pedir Un caballo más rápido Entonces Igual Nosotros estamos Entrando en una Metodología Se está haciendo Un cambio Vertiginoso Tenemos que ser Conscientes Que el cambio Va a ser muy rápido Tenemos que De alguna forma Desde el Estado Poder controlar esto Para que el cambio Sea gradual Porque si es muy rápido No lo vamos a poder Controlar Se puede Se puede Generar Un desorden ¿No? Estamos entrando ¿No? Este Cuando tenemos Una innovación Disruptiva Estamos entrando En este campo Y esto implica Un alto riesgo Tenemos que ser Conscientes Que estamos Entrando A un alto riesgo Ahora Nosotros Como funcionarios En alguna entidad O como Profesionales Tenemos que entender Que ya no es Nuestra elección Ya no podemos Como dice Justo Por algún Ya la industria Ya Ya está dado cuenta Que ese es el camino Y no solo La industria En gran parte Del mundo Ya es obligatorio Y el plan BIM Ya ha definido O El El plan De la Conectividad Ya ha definido Que entre el 2025 Y el 2030 El BIM Va a ser obligatorio Para todos Los proyectos públicos Entonces Ya estamos en camino Ya no se trata Si entramos O no entramos Sino cuando entramos Y como lo hacemos ¿Por qué Y por qué Todo esto? ¿Cuán beneficioso Es el BIM? Estos son índices De La Reina Unida Donde ellos Nos señalan Que justamente Han logrado bajar Entre un 12 Y un 20% El costo De ejecución De proyectos Plantean Reducir Hasta reducir De un 30% Y es de un 50% El tiempo de ejecución Con lo que les cuesta 5 colectos Ahora están haciendo 7 ¿No? Este Estos son los beneficios Registrados allá Y en Perú En Perú Nosotros tenemos Estos ejemplos El BIM en el Estado No ha sido No ha empezado Con los Panamericanos En realidad El primer requerimiento Se hizo En la Contraloría General Con el edificio Este Los La Escuela Nacional De Control Entonces Este Justamente Cuando nosotros Empezamos el BIM Tenemos que hacer Un seguimiento Más riguroso ¿No? Estos son Este Los corregios Emblemáticos Que tenemos Este El medio técnico Los arcos preparatorios El proceso de selección Y la ejecución De otro Son datos Que son Públicos Estos Son dos proyectos Que se hicieron Con Fast Ramping En el Ministerio Interior Aquí tenemos Una gran cantidad De tiempo Si nosotros Comparamos Los costos El tiempo Que nosotros Hemos podido Ahorrar Con esta metodología Respecto A los demás Con esto Podemos ver Que nosotros Hemos logrado Reducir Hasta Un 77% No porque Seamos más eficientes Que los crees Sino más bien Que quizás Seamos más Desordenados Con nuestra Metodología Convencional Entonces Si nosotros Comparamos Estos costos Es en realidad Los costos Que hemos dejado De perder El tiempo El tiempo Que podemos ahorrar Traducido a costos Costos de supervisión Costos de gastos Generales Reintegros Multiplicado Por la mitad Nos está dando Este valor O sea Hemos llegado Ahorrar Hasta un 72% Entonces Imaginémonos Que tenemos Un presupuesto De 100 millones ¿Cuánto Podemos ahorrar Con esto? Si llegásemos A ahorrar Solamente El 20% Podríamos Llegar a ahorrar En un proyecto De 100 millones Podemos estar ahorrando 20 millones Entonces Como Estado Como propietario De esos proyectos Se hace Que es imprescindible Tenemos que incluir El BIM Y además No solamente por eso Sino por el tema De la transparencia El BIM Tiene Un componente Que es muy importante Que es el que deja Atrás Y puedes revisar Lo que hace Y por otro lado Puedes obtener Directamente De los metrados Esa Obtención De metrados Directamente Desde el modelo Nos va a permitir Tener un ajuste Sobre el costo Real Del proyecto Entonces Si a nosotros Nos dicen Que ese proyecto Sale 123 millones Son 123 millones No son 123.25 ¿Por qué? Porque tenemos Podemos tener Esa certeza Y al tener Y al tener Esa certeza Podemos también Arriesgarnos A confiar Lo que decía Justo en el antes O sea Nosotros Para que el trabajo Sea eficiente Tiene que ser Colaborativo Pero ¿Cómo puede ser Colaborativo En un ambiente En donde Yo sé que me pueden Hacer trampa Con la metodología Convencional Si es posible Que tengan trampa Con el BIM Es más difícil Tenemos Tenemos Métodos Tenemos Herramientas Que nos pueden ayudar A medir el costo Entonces Cuando nosotros Apliquemos el BIM Desde el Estado Vamos a priorizar Esos objetivos Esos objetivos Uno de ellos Para nosotros Que va a ser Imprescindible Es priorizar El tema de transparencia Es priorizar Que Tener certeza O por lo menos Ajustar De mejor manera El costo de la obra Tener Mayor certeza De deficiencia De la calidad Este es un ejemplo Del hospital de policía Este hospital Se empezó El expediente técnico En febrero de 2017 Esta era la propuesta Del contratista Este es el estado actual O sea Estamos Estamos hablando De menos de dos años Un hospital Normalmente Te demora dos años De nacer El expediente técnico Te demora Un año En proceso de selección Y unos De tres a cuatro años En la ejecución De la obra O sea Estamos hablando De promedio De unos siete A ocho años Jamás Por eso es que Un hospital No puede No puede O una obra O una de estas obras Grandes No puede terminar En un solo periodo Entonces También nos genera Un problema Que a veces Político Cuando no hay Una intención Digamos Este Esto es un ejemplo De lo que Justamente Esto es una Metodología Fast-track Que se ha empezado A ejecutar Con lo que nosotros Llamamos Un estudio básico De ingeniería Que es un Es un proceso Que tenemos Que seguir Que no es No es Tampoco Este Muy difícil Pero tampoco No es Del todo Falsa Como hemos Como hemos Visto Se requiere Mucha disciplina Se requiere Colaboración Se requiere Cambiar La forma De pensar De las De las personas Este es El marco Normativo Que tenemos Empezó Con el decreto Legislativo Este 1.444 En el cual Se Se implementa Una modificación A la ley De contrataciones Y donde Se señala Que Se ejecutarán Obras públicas Considerando Eficiencia De los proyectos En todo Su ciclo De vida Ya estamos Empezando A hablar De todo El ciclo De vida ¿Por qué? Porque normalmente Nosotros teníamos Que por un lado Hacíamos expedientes técnicos Y aquí hablamos De los hilos De los que nos hablaba Justo Que en el estado También se producen Eso Como dice Justo Tenemos que Eliminar Esos hilos Entonces ¿Cuáles son Estos Estos Hilos? Uno es Que teníamos Expedientes técnicos Hacíamos No sé Unos 70 80 Estudios De preinversión De estos 80 Estudios De preinversión Llegamos a hacer 20 Expedientes técnicos De estos 20 Expedientes técnicos Llegan ahora 3 Entonces Si nos Ponemos a pensar Como estado Estamos pagando En hacer Esos expedientes técnicos Estamos pagando En hacer Los perfiles Que nunca llegan A más Pagamos Para hacer Estudios De preinversión Pagamos Para hacer Expedientes técnicos Y finalmente Todos estos expedientes técnicos Llegan a hacer 3 obras Entonces ¿Para qué hemos hecho tanto? Hacemos 3 Estudios de preinversión Hacemos 3 expedientes técnicos Hacemos Hacemos 3 obras Entonces Tenemos que ver La obra Como un único proyecto Como una sola De forma integral Que es Hasta donde está Apuntando la norma Entonces Comienza a aparecer acá Y además Te dice Mediante Decreto Supremo Se establecerán Los criterios Para la incorporación Progresiva Y en este momento No dice BICS No dice Metodologías De modelamiento De información Pero se refería Ya A finales Del 2018 ¿No? Se define Quién va a ser Responsable De este decreto Supremo Y de la implementación Que es la GPM Y del MIE En El 31 de diciembre Ya se aprueba La política Nacional de competitividad En donde ya Se incluye Dentro del Como un objetivo De este El primer objetivo Y adotar al país De infraestructura Económica Y social De calidad Y esta Aprobación Nos ha permitido Que Ya En el plan Nacional De competitividad Se incluya Como medida De la política 1.2 De esta De esta medida Este Incluir El plan BIC O sea El plan BIC La implementación Del BIC Ya es una Política De esta Desde este momento Como ha dicho Justo en algún momento Ya el Perú Empezaba a cambiar Aquí ha dado El gran salto Aunque no nos hayamos Dado cuenta Y finalmente El 8 de septiembre Hace Hace Unas semanas Ha salido publicado Ya el decreto Supremo 289 Junto con el 288 Que habla De las De las PM2 Este decreto Es al que se Refería a la ley Este decreto Ya ha cambiado La forma En la cual Nosotros venimos Trabajando O sea Ya estamos Señores Camino Hacia la implementación Bien a nivel nacional Tenemos Que Ponernos Como dicen Tenemos que Ponernos las pilas Porque tenemos Que empezar A aprender Esta metodología A desaprender Lo que estamos Haciendo Y a empezar A implementarla Ahora El gran problema De esto Es que la implementación No es fácil Es lenta Por eso Tenemos que empezar Lo antes posible Si a ti Te dicen Que yo implemento Rápido Te están engañando Te dicen Yo voy a implementar Esto con un término De referencia No es posible No es posible Puedes Más bien Cometer errores La implementación Del BIN Se tiene que hacer Paugatinamente Despacio He conversado Con Con Gerentes Que me dicen Yo quiero El BIN Para mañana Quiero implementar Esto en Una semana ¿Dónde lo compro? No se puede comprar Hay que implementarlo ¿No? ¿Cuáles son? Regresando un poquito Este decreto supremo ¿Cuáles son los principios Para la adopción BIN? Nos habla de eficiencia Nos habla De calidad ¿Qué implica la eficiencia? Que cuando nosotros Implementemos BIN Si vamos a gastar Recursos Para implementar BIN Debemos de respetar Estos principios Primero que nos genere Ahorro A largo plazo Tenemos que pensar En Lo que es Operación Y mantenimiento Recordemos esto Un poco Las personas Que tenemos Experiencia En el Estado Que tenemos Que desaprender Un poquito Lo que hemos aprendido O los principios Del Estado O como hemos ido Manejando Los proyectos No, no hay problema Yo tengo mi colchón De perfiles ¿No? De estudios de pre-inversión Tengo mi colchón De expedientes técnicos No, esto vamos a tener Que cambiar Tiene que ser eficiente Hacemos un Estudio de pre-inversión Y eso Tiene que convertirse En expediente técnico Y si el estudio De pre-inversión Me sale Que no es rentable Pues no sigo más allá Cortaré este proyecto O arreglaré el proyecto Otro de las Otra de las De las cosas Que tenemos que ver También es que Muchas veces En el estudio De pre-inversión Nos arroja No sé 10 millones Pero Resulta que Para que este Para que este proyecto Sea rentable Tiene que llegar a 8 Porque si no No es socialmente rentable Entonces podemos Bajar artificialmente Ese monto Ya no va a poder Ser posible Porque trabajando Con el BIM Si su proyecto Empezar en 10 millones Es 10 millones Entonces Cuando este perfil Pase al expediente técnico Va a haber mucho más certeza Sobre el valor Lo que en realidad sucede Es que muchas veces Tú tienes un perfil Tú tienes Un estudio de pre-inversión Que te está arrojando Los 10 millones Vas a hacer El expediente técnico Y cuando termina De hacer el expediente técnico Te sale Ese proyecto No sale Pues 10 millones Sale 15 Sale 20 A veces sale 30 millones Hay una diferencia A mi mano Entonces Como Estado Nosotros Si uno es inversionista Y te dicen Oye yo quiero poner Mi tienda ¿En cuánto me va a costar Arreglarla? Viene alguien Viene un arquitecto Y te dice Mira te va a costar 15 mil soles Entonces si es 15 mil soles Si puedo hacerlo Y lo pago Pero resulta Que después de que Hace el expediente técnico Te dicen No ya no son La verdad me he equivocado No son 15 Son 50 mil Entonces pongo la arquitecta Porque ya no me va a salir rentable Y eso es lo que ha ido pasando ¿No? Entonces ¿Por qué ha ido pasando? Porque no hemos tenido certeza De ese estudio de explicación Ahora tenemos herramientas Que nos van a permitir Tener mayor certeza ¿Por qué suceden esos Esos errores? Esos errores suceden muchas veces Porque no tenemos información A la mano Porque tenemos muy poco tiempo Para hacerlo Calidad ¿No? Garantizar que la infraestructura pública Se ejecute acorde Con los estándares Y niveles de calidad De las nacionales Colaboración O sea Tenemos que pensar En la colaboración Ya la ley Nos está exigiendo Es un principio Para la adopción Tenemos que pensar En la colaboración ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces Cuando nosotros Hagamos planes Tenemos que considerar Esto El tema de transparencia Y el tema De la coordinación Entonces estos ya son Principios Que nosotros Debemos de considerar Los criterios Para la incorporación Del PIN Cuando una entidad Pública Decida incorporar El PIN En su En su organismo ¿Qué tenemos Que tomar en cuenta? Uno Que tiene que ser Progresivo Nosotros Hemos visto acá Empresas Constructoras Bastante Eficientes Pero también Hemos visto Que esta eficiencia No la han conseguido De la noche a la mañana Gente que está Desde el 2010 2012 Trabajando En esto Y conoce Las herramientas No es posible Que nosotros De la noche a la mañana Pidamos que todo Sea de MIG La ley No nos está obligando Que todo sea de MIG Pero una entidad Pública puede ser Pero tampoco No vamos a Hacer de que todo Sea de MIG Si no obviamente Nos quedamos sin contratistas Y sin personas Que puedan hacer Por eso es que tenemos Que tener cuidado Primero lo que nos dice La ley Es que tiene que ser Progresiva Después tiene que ser Sacamos un proyecto piloto Después sacaremos otro Después sacaremos otro Nos dice que los requerimientos MIG Sean comunes Y homogéneos Yo no puedo estar Importando un requerimiento MIG De una entidad O de otra Tengo que Tengo que En el caso de mí Yo tengo que alinearlo A los objetivos Tengo que identificar Cuál es el objetivo De la entidad Y cuál es el objetivo Del proyecto Por lo tanto Los requerimientos Si bien podemos tener Una estructura única Tienen que ser Tienen que ser Comunes Tenemos que tener Requerimientos Que sean comunes Tenemos que tener Estructuras Este Lo otro Que es fundamental Las condiciones De la organización Una organización Para poder sacar Un requerimiento MIG Debe tener condiciones Experiencia Bien Recursos técnicos Humanos Para la adopción De la información Estos Tenemos que considerar Que una entidad Si saca Un requerimiento Bien Si ya no va a haber Planos Si no vamos Si durante el proceso De revisión No deben haber planos Vamos a recurrir Al entorno común De datos Vamos a entrar Al entorno común De datos Que está en la nube Y vamos a tener Que revisar Eso Entonces Tenemos profesionales Que manejen Ese software Tenemos ¿Cómo lo vamos A hacer? Entonces Tenemos que Considerar Antes de sacar Un requerimiento Tenemos que considerar Todos estos principios Tenemos que tener Forward Forward Personal calificado La infraestructura El entorno común De datos Hay entidades Que ni siquiera Tenemos que tener Por lo menos No tendremos Las salas Que nos ha mostrado Justo en el antes Pero por lo menos Tendremos que tener Una sala Donde podamos Reunirnos Con las personas Tener una pantalla Tener una mini sala Y lo fundamental Es eso Tenemos que tener Procesos Tenemos que tener La organización Esta organización Con facultades Tenemos que tener Un modelo O una estructura Del plan de ejecución Del proyecto Tenemos que tener Formatos de contrato Modelos de contrato Que tipos de contrato Vamos a hacer Como nos decía Justo en el antes Si yo no tengo El contrato Tiene que considerar Una serie de cosas Tenemos que tener Cláculos contractuales Que consideren Una serie de cosas Y más aún En el tema del Estado Como conversamos Con María Jesús En el Estado Es mucho más complicado Que en el privado Nosotros tenemos Un control Posterior Que hace un registro De todas las acciones Que hemos hecho Y si no Llegamos a cumplir Con alguna formalidad Podemos ser sancionados O puede generarse También Una suspicaja Por eso es importante Que tengamos Todo esto Perdón Que tengamos todo esto Con 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 claridad Un modelo De contrato Los Los esquemas De términos de referencia Y fundamentalmente Un modelo De plan de ejecución El plan de ejecución BIC Es el documento Fundamental En el cual Me dicen Cómo van a Construir el modelo Porque el modelo Se construye ¿Para qué quiero El modelo? El modelo Lo quiero Para sacar Para Si lo quiero Para valorizar Para sacar De costo Tengo que construirlo De tal manera Que me permita valorizar Imaginémonos Un modelo Que tenga una columna Del primero Al quinto piso Son cinco pisos Cuando yo haga Click en esa columna Se va a iluminar Toda la columna No voy a poder Metrar No voy a poder Hacer lo que Han dicho Entonces ese modelo No me sirve Para valorizar Me servirá A lo mejor Para hacer Una presentación Pero no me sirve Para valorizar En una En una columna Si yo quiero Valorizar ¿No? Y dependiendo De a qué nivel Tendría que tener Dos Dos columnas Por pisos Una columna Hasta fondo Y viga Y la otra El pedacito Que queda Porque así Se va a hacer Concreto ¿No? Entonces Voy a Voy a Voy a Modelar También El El recubrimiento Es necesario Que modele Los Las bisagras De una puerta Es necesario Que modele Los tornillos De la puerta Bien Todo eso Está Está en En el plan Vivo Está Está esto Está Los estándares De los colores Que hemos conversado Y los estándares De colores Tienen que ser únicos Tenemos un esquema De Por ejemplo De los De los árboles De datos Al no tener Nosotros Una información Física Vamos a depender Mucho de la tecnología Todo va a ser En gran parte digital Entonces El orden Y la estructura Que tengan los archivos Se vuelve fundamental Para que posteriormente Podamos hacer un registro Venga quien venga Va a poder entrar Y revisar Que cosa Debe haber En cada archivo Entonces Como Estado Nosotros tenemos que tener en cuenta Muchas consideraciones Que no Que no Que a veces No se piensen Todo esto Finalmente Que tenga integralidad Lo que estábamos conversando Incorporar Desde sus fases iniciales Ya Lo que estamos hablando De De la operación Manteneñida Asegurar la trazabilidad De todo el trayecto Si nosotros Queremos revisar Que ha pasado En tal fecha Tenemos que hacer Herramientas Como lo que nos Acaban mostrar Este Los Nuestros Los ingenieros De 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 colocar Las Este Las cámaras Para Para La Remisión 360 Todo esto Va a ser Va a formar Parte Del Equipo Entonces Si más tarde Al que quisiera Revisar La obra El estado De la obra Puede revisar Vamos a tener Todo eso atrás Y finalmente Las características De la infraestructura Hay que tener en cuenta La complejidad El monto La inversión Y que el BIM Que tiene mayor eficiencia ¿Qué implica esto? Que la implementación Del BIM Nos va a permitir Ya Utilizar Otro tipo De tecnología Y esa tecnología Nos va a permitir También Utilizar Otro tipo De modelos De contrato Nos va a permitir De repente Usar Otras modalidades En el antes Conversábamos Y decíamos Mira La integración Tiene que En los Contemplos En las reuniones AIS Es muy conveniente Que participe El residente Pero ¿Cómo va a participar El residente? ¿Ya? ¿No? ¿Tiempo? Si me cero Me avisas Este Si nosotros ¿Cómo vamos a ¿Cómo vamos a hacer Participar al residente Dentro de una Reunión No hay pinta Si estoy haciendo La pinta técnica Porque El principio ¿Qué implica? Implica que Todos los involucrados Puedan participar Este Que Que el residente Puede decir Oye Tus tuberías Están mal Porque Tienes que darme espacio Porque yo ponga la mano Y Dobre la llave Tiene que participar ¿Cómo lo va a hacer? Entonces La La norma Ya ha empezado A prever Algunas de estas cosas ¿No? Este Mira No sé si podemos Hacer Pero Más luego Les muestro Pero básicamente Ya nosotros tenemos Otro tipo de contratos Que La ley nos empieza A permitir Como dice justo Ya salió Ese domingo Ha salido La 288 Y la 289 La 288 Incorpora las PMOs Y las PMOs Van a empezar a trabajar Diferentes Van a empezar a trabajar Con una modalidad Más o menos parecida A la que se ha A la que se ha hecho Con los panamericanos Entonces Esto va a ser posible También Ya en la norma O en el reglamento Que salió A fines de diciembre Del año pasado Ya se incluye La posibilidad De hacer Fast Track Fast Track Con BIM Entonces Estos son los hitos Para la incorporación De la obligatoriedad Este es el plan Que se había trazado Dentro del plan Nacional de competitividad Ya está este hito Que ha salido El 8 Y continuamos Con esto Dentro de poco Se estarán formando Se estarán Ya identificando Las acciones Y se estará Iniciando La elaboración Del plan BIM Y con esto Poder tener Ya en esta fecha La Los objetivos Nacionales Para poder Incorporarlos Bueno Ya hemos visto La curva De McNemi Que ya La pasamos Rápidamente Pero esto es un cambio Fundamental En el Este es un agregado Que se les ha hecho Porque realmente Nuestra realidad Es esta Los proyectistas Siguen trabajando En el proceso De selección Hay procesos De selección Que se han quedado Uno o dos años Este Sin exagerar Justamente Porque en el proceso De selección Se dieron cuenta Que había errores Errores garrafales Que había que corregir En el pide técnico Y cuando pasamos a obra También hay otro tipo De errores Entonces hay proyectos Que se pueden lograr Un montón Justamente En el tema de los errores El BIM Se está dando Esta posibilidad De De Hacer todo el esfuerzo En la etapa de ingeniería Y ya una vez Que el modelo Está terminado Pasar a la documentación Entonces ¿Cuál es ¿Cuál es el plan? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo se ve esto? En La preinversión Nosotros vamos a generar Un modelo conceptual Que sería El estudio Básico de ingeniería O en fin El estudio De preinversión Que va a quedar En una decisión conceptual Aquí podemos hablar De los LOD 100 Los 200 No es Este tema De los LOD Por favor No lo tomen Como una Como una medida Exacta Durante el proceso En las etapas De desarrollo De la información Hay entidades Que van a estar Con un LOD 100 Otras que van a estar Con un LOD Entonces Este Tenemos Un estado De preinversión Desarrollamos Acá este modelo El dueño Del modelo Es la entidad Y lo tiene En su entorno Común de datos Una vez Que decide Hacerlo A través De un proyectista Le presta Su modelo Y el proyectista Lo completa Y hace Lo que se llama El diseño De detalle O el diseño De técnico Dentro del modelo Ha Ha dado Ha completado La geometría Le ha dado Más detalle A la geometría Pero además Le ha ingresado Más información Si nosotros Acá Estamos hablando Por ejemplo De aire acondicionado Que va a tener Un aire acondicionado Y dentro Del diseño conceptual Hemos puesto Un cubo De 2x2 En alguna parte De la sociedad Acá Cuando yo haga El diseño Ya este señor Me va a tener Que poner Un modelo De los Del aire acondicionado De los compresores Etcétera Y además De poner Los compresores Va a tener Que poner Las especificaciones Técnicas Que Que características Debe tener Este 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 aparato Obviamente No puede ponerme La marca Porque si me pone La marca Ya sería llegar Y tiene que poner Solamente Las especificaciones Técnicas Por eso estamos Llegando a Los 300 Los 350 Una vez Que termine El expediente técnico Y este expediente técnico Es aprobado Tenemos un modelo Este modelo El testador O la entidad Sigue siendo propietaria De este modelo Este modelo Se lo prestamos Al contratista Y el contratista Comienza a completar El modelo Empieza a hacer Lo que se le llama El modelo Obviamente El ejecutor El ejecutor Del proyecto Va a usar El modelo Para diferentes cosas Nosotros Como propietarios Del proyecto Que nos interese Entonces Toda esta visión Que estamos haciendo Ahorita Es una visión Como propietarios El bien Como les digo Es utilizado De una u otra manera El contratista Lo va a usar Obviamente Para Mejorar Su producción Nosotros Como propietarios Nos interesa Otra cosa Nos interesa El avance Nos interesa Que nos cumplan No me importa Cómo Pero que me cumplan Una fecha Que me den Lo que estoy pidiendo Que Que el modelo Que yo estoy pidiendo Me sirva Para la operación Y mantenimiento Y yo desde Que estoy diseñando Esto Tengo que estar pensando En que mi modelo Me va a servir Para esto Y entonces Cuando haga El requerimiento Tengo que hacer El requerimiento Pensando en eso Sabes que me tienes Que hacer un modelo Que me sirva Para esto Si tú me das Un modelo Que no me sirva Para metrar Para hacer un control De obra No me sirve Estoy pagando por gusto ¿Y por qué Tengo que metrar? Porque uno de mis objetivos Es la transparencia Por eso es que Tengo que hacerlo Entonces nosotros Tenemos que entender Que a diferencia De una entidad privada El dueño del proyecto Es el inversionista En este caso El dueño del proyecto Es la población Beneficiaria O sea Ni siquiera El titular De la entidad Es dueño Del proyecto Estamos Los funcionarios Nosotros Administramos recursos Y tenemos que dar cuenta Por ello Pero el propietario Es 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 El usuario Entonces cuando llegamos A los 400 Cuando llegamos A la estructura Estamos hablando De los 350 Los 400 Yo estoy poniendo Un número Y este número Finalmente va a depender Del tipo de estructura Del tipo de De proyecto Que estemos haciendo Pero en esta etapa Ya el contratista Va a tener que ponerle La marca Cuando Va O sea No solamente Completa el detalle Completa además La información Va a poner la marca De tal manera Que no solamente Va a incluir la marca Debe incluir también Los contratos De garantía De tal manera Que cuando yo Hago un clic En ese En esa entidad Pueda obtener El contrato de garantía Pueda obtener la marca ¿Para qué? Para que finalmente Cuando yo entregue Esto Al propietario A la persona Que lo hace Este señor Que va a entrar Vamos a subir A un A un 500 Entonces Este señor Ya no solamente Está colocando El objeto Que es realmente La marca Ya se lo ha colocado Al otro La garantía Ya se lo ha colocado Al otro Entonces Este señor Va a tener que poner Los cambios Que pueda hacer En ese En esa entidad Y además Y además Completar Por ejemplo Los contratos De mantenimiento De tal manera Que cuando yo Más tarde De acá A unos 20 30 años Ya no vamos A usar los planos Para poder Por ejemplo Identificar Este Si tuviésemos Algún problema En este edificio Si en este momento Tenemos un problema En el edificio Y es A ver Traete los planos De estructuras O traete los planos De instalaciones Eléctricas Sabe yo Donde traen Sus planos Si existirá Porque esa es la realidad Más tarde Lo que vamos a hacer Es tener una tablet O una computadora Y queremos Buscar dentro De esa tablet Y esa computadora El elemento Que queremos revisar Hacer un clic Y que me dé Toda la información Conectar Conectar Esos Esas entidades A un sistema Que me permita Hacer mantenimiento Preventivo Entonces Si nosotros Queremos eso Tenemos que pensar Desde acá Y eso es lo que Nos están diciendo Es integralidad Señores Si ustedes Van a gastar Dinero En el PIB Háganlo bien Hagan algo Que nos sirva No hagas algo Que no me va a servir Y para que me sirva Tengo que pensar En la operación De mantenimiento Entonces Nuestro enfoque El enfoque Que vamos a tener Quizás Les vamos a complicar La vida un poquito A los proyectivos O a las empresas Que han venido Trabajando con BIC De alguna forma Pero Por otro lado Se las vamos a facilitar A aquellas personas Que están acostumbradas A trabajar en BIC Porque ya les podemos Poder decidir Qué es lo que queremos Y qué no es Y qué es lo que no queremos La implementación De una entidad Básicamente pasa Por un diagnóstico Que tenemos que identificar Nuestros objetivos Los planes de capacitación Trabajando con BIC Y tener también Una idea De los costos Que nos va a determinar En cada etapa ¿No? De preinversión Este Veinte técnico Construcción Operación de mantenimiento Con esto Tenemos que elaborar Los términos de referencia Los lineamientos ¿No? Y El equipamiento Y por fin Después de tener esto Recién podemos empezar Con un despliegue Del proyecto piloto Y como estamos viendo Conforme al decreto supremo Tenemos que cumplir Con los criterios Los criterios De progresividad ¿No? Tenemos que sacar No podemos sacar Diez proyectos pilotos Al mismo tiempo Entendamos que Esto es algo nuevo Tenemos que ir aprendiendo Poco a poco Saquemos un proyecto piloto Después de los tres meses Que veamos Cómo nos está yendo Saquemos el siguiente Nuestros proyectos pilotos Tienen que ser Proyectos pilotos Que no tengan problemas Que nos aseguren De que no vamos Que vamos a poder usar Algo Empecemos por algo fácil No un proyecto Que tenga problemas De Este De propiedad O problemas Con Con terceros Busquemos Busquemos un proyecto Que no tenga Este Que sea totalmente nuevo Que no tengamos Este Infraestructura Que 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 reparar Por ejemplo Si ya me están Ya tengo luz Bueno Básicamente Esta era la Esta es la integración De un proyecto piloto Que es lo que debemos hacer Definir El objetivo general Este objetivo es fundamental Porque hay proyectos En los cuales Nosotros vamos a necesitar Que haya Este De repente Lo que llamamos La licencia social Entonces Vamos a tener Que tener un modelo Que me permita También poder poner este En otros proyectos Voy a necesitar Que a lo mejor Hacer análisis Sobre Este Inundaciones Entonces Tendré que Por eso los objetivos Los tenemos Y todo esto A través de Los termos de Referencia Esto es normalmente Un Bueno Básicamente La formación de capacidades Tenemos que pensar En esto Una capacitación Ante y poco profunda O una capacitación Específica Y profunda ¿Qué es lo que nosotros Necesitamos? Se han establecido Estos roles Que están muy similares A los que ha establecido Los estándares chilenos ¿No? Dentro de la De la De la De la norma También de Que se está Que se está Desarrollando vivienda También se están Pensando en roles ¿No? Básicamente Los roles son Asumidos Por Puede ser asumidos Por funcionarios Una vez que adquieran Las capacidades O Puede ser Hecho por una persona Que lo asista Pero hay roles Que están Que están Alineados A Determinados Este Cargos Porque es más fácil Por ejemplo Lo que es la dirección BIM ¿No? Entonces un gerente O un O un O un director Tiene que conocer Algo de BIM Tiene que conocer Sus beneficios Tiene que estar Tiene que comprender Perfectamente el BIM Para que pueda implementar Si él no está convencido No lo va a poder implementar Esa es una de las capacidades Por ejemplo Y va a tener que De alguna forma Manejar algún tipo De herramienta Para poder comunicar El proyecto Para poder realizar el proyecto Va a tener que ir Donde el ministro Y presentar el proyecto Va a tener que por lo menos Manejar ese tipo De herramientas ¿No? Tenemos Lo que es La gestión BIM Que son los coordinadores Igual La supervisión BIM Que es otro rol Que tenemos que determinar Van a haber supervisores La supervisión Va a ser diferente Estos supervisores Tienen que aprender Muchas cosas Y en general El problema Es que nosotros Vamos a tener Que desaprender Procesos Y conceptos Que teníamos Y aprender otros ¿No? ¿Cómo es posible Que yo tenga Un contrato En el cual No tenga claro El precio? No tenga claro Cuánto va a salir Eso es un concepto Porque yo creo que Para nosotros Lo tenemos bien metido Pero Si hay contratos Y ya la norma Nos está permitiendo Que nosotros Podamos modificar Los contratos ¿No? Los contratos Colaborativos Están de alguna forma En dudas de esto Básicamente Este es el fast track ¿No? Que este es un contrato Tipo Este DBB Que es el que Se ha gustado El que ha estado usando La ley de contrataciones Lo seguiré usando De repente ¿No? Que tenemos un estudio De preinversión Proceso de selección Expediente técnico Proceso de selección Obra Este es un contrato Tipo EPC O sea Donde el expediente técnico Y la obra Lo hace la misma persona ¿No? Se pensó en algún momento Que trasladar el riesgo De diseño Al contraste Era suficiente Pero eso ha dado Dio buenos resultados Muchas obras Se paralizaban Porque cuando Empezaban a hacer El expediente técnico Se daban cuenta De que el estudio De preinversión Que había arrojado Un valor 10 millones Y ellos Habían lanzado Su propuesta Para hacerlo en 8 Resulta que Hacen el expediente técnico Y van a venir Entonces ellos dicen Tal vez que No lo voy a hacer Muchos sus titanes Quedaban paralizados Por este tema Tal es así Que la norma Anterior Incluso la regula Y le dicen No, sabes que Solamente Va a poder hacerse Los contratos Ya ven Bajo concurso Con firma Del titular Entonces Imaginémonos Un contrato Fast track Que es un contrato De este tipo Pero además No hemos terminado El expediente técnico El riesgo Sería mucho mayor Pero ¿Cómo manejamos eso? Es que hacer esto Sin mí A mi criterio Es una locura ¿Cómo te vas a lanzar Por un monto Si tú no tienes Seguridad De que El monto Que tú estás llegando A una obra Es el real Entonces El fast track Que se ha implementado En el hospital Y en los colegios Estos pilotos Es este Y es justamente También el que está Arrojando la norma Que te dice Que tú haces Un estudio de inversión Tienes que hacer Un estudio básico De ingeniería En este estudio Básico de ingeniería Tienes que verificar Que el alcance Este completado Verificar el alcance De lo que vas a querer En el proyecto Y también verificar El monto Esto puede hacerse Con apoyo De herramientas Del BIM Normalmente se hace así Lanzamos el proceso De selección Tenemos una etapa De una planificación El plan maestro Y empezamos a ejecutar El expediente técnico Y la obra Mientras estamos Elaborando El expediente técnico De acá Mientras ejecutamos Esta obra Estamos elaborando Otro expediente técnico Que es inundar A lo que nos han mostrado Este básicamente Es el fast track Y esto finalmente Nos arroja Un margen de tiempo ¿Cómo controlamos Nosotros Que la obra Se ejecute? Es a través De estos dos puntos rojos Estos dos Son los dos puntos De control Que nos van a permitir Controlar la obra Muy bien El reglamento De la ley 3225 ¿No es cierto? Que se ejecuta El 31 de diciembre 2018 Ya incluye El artículo 215 Desde el artículo 212 Ya incluye La posibilidad De ejecutar Con fast track Quizás algunos No lo sabemos No lo hemos revisado No entendemos Pero está bien claro Cuando resulta Técnicamente viable Y siempre responde Con la conformidad Que se da en serio Se puede realizar Aprobaciones parciales Del expediente técnico De hoy Por tramos Etapas Componentes O sectores Nosotros lo llamamos Unidades de trabajo Y unidades de servicio Son unidades Que completan Quedando facultades Para imponer La ejecución De los trabajos Completados Al expediente Igualmente ¿No? Le dice que Te exige La El estudio básico De ingeniería Porque este estudio básico De ingeniería Nos va a dar Una idea De todo El proyecto Y bueno Hace poco también Ya ha salido Este Una disposición Complementaria Transitoria Respecto al Arreglamento De De Reconstrucción Con cambios De RCC Incluyendo también El tema De los estudios básicos En general Bueno Básicamente Este es el tema FASTA Que se hicieron Se usaron En estos Colegios En estos Sobrepiloto Estudios Definición de Usos BIM Los usos BIM Fueron muy simples Inicialmente Solamente queríamos Evitar adicionales Ampliciones de plazo Así que Se hicieron Y se hizo Integración ¿No? El plan De ejecución BIM El plan maestro El plan de ejecución Del proyecto Finalmente Después de esto Recién se han hecho Los términos de referencia Considerando todo esto Tenemos el BIM Y la obra Que se cumplió Igualmente Hemos tenido Sesiones de Ingeniería Concurrente Sesiones de Coordinación Estadual Que teníamos En la semana Teníamos una vez A la semana Los días martes Y los días jueves ¿No? Este Sesiones de Integración y control También dentro de la entidad ¿No? Este Eh Comunicación Efectiva del proyecto Este tema De los óperos Es muy importante Porque Eh Puedes mostrar A las autoridades Cuando van a la obra Este Pueden ver En realidad virtual La realidad aumentada El estado de la obra Y lo que quieren ¿No? Eh La Integración y Revisión de interferencias Que Que hemos visto Para nosotros Este Esto Esto De la inspección De obra virtual Nos ha resultado Muy importante Porque a veces El sistema Te bota Como Te bota Muchas interferencias Y veces No Te bota Dos mil interferencias De repente De una corrida Entonces No puedes Previsar Todas esas Esas Interferencias Y a veces Hay problemas Que no son Que no No necesariamente Son interferencias Entonces Es importante Justamente La participación De un ingeniero Experto en obra Que pueda hacer La inspección Virtual de obra Estamos haciendo La inspección Virtual de la obra Los coordinadores De obras Antes De que esta obra Entre Siquiera En proceso De selección Entonces Están participando En la En la En el Estos son Algunas estadísticas Que sacamos Son Interferencias Corregidas En el modelo Como vemos Son varias Y había errores De diseño Interferencias Etcétera Y estos son Los RFIs En obra Que realmente No hemos tenido Ninguna Ninguna solicitud Digamos De cambio Los RFIs Han sido muy bajos Esto nos ha arrojado Que no tengamos Adicionales Ni ampliaciones De plaza En ninguna De estas obras Y se hayan podido Hacer Con mucho Menor Tiempo Gracias Bien Agradecer A público Asistente Por la Concurrencia De este evento No sin antes Invitarles Para el día De mañana También A las mismas Horas que hoy Para la segunda Parte De lo que es Este congreso Muchas gracias A todos los asistentes Y a todas Las autoridades Que han sido Buenas noches Cuatro De lo que es Que han sido Cuatro De lo que es De lo que es